Hoy tenemos, hoy es Cici, hizo un mal chiste con tu amiga Sandra Vidal, la chiquirruca también, sobre George Floyd y se la acabaron en las redes tu amiga Cici, la verdad que las ricas y famosas están todas locas de la cabeza, quedaron todas mal, como las mujeres de Luis Miguel, quedan todas mal, bueno. Exacto, oye, vamos a verlo todo eso también hoy a las 4.3 Centro en Chisma en Vivo por tu cadena Estrella TV. Bueno, por favor, porque está fuerte, este tema en Estados Unidos la estamos pasando muy mal, chicos. Música de tensión, música melancólica, porque vamos a pasarles un video que pudimos rescatar de George Floyd, donde le pide a los jóvenes que no utilicen las armas de fuego, justamente lo que está sucediendo. Esto es importante recalcar, que este video lo filmó a días de la tragedia. Wow. Nuestra nueva generación es claramente perdida, claramente perdida, como, como, no sé lo que decir nada más, como, you youngsters just going around just busting guns, en crowds, kids getting killed, you know, and it's clearly the generation after us, man, that's so lost, man, you know, man, I came back to Houston and the nigga told me, yeah, Florida, that young nigga the truth, man, right there, because he could bust a gun, man, I knew it was crazy, then a nigga my age saying this, you know what I'm saying, and condoning this shit, bro, you know what I'm saying, and like half the young niggas shooting them guns, go home and they need shaking at night, but they don't shoot nobody because, you know, they ain't tough then, hey man, come on home, man, one day it's gonna be you and God, you going up or you going down. Una cosa, querido, aquí les habíamos dicho antier en el programa de Chisme No Like que la esposa del policía así de plano dijo, no, yo no me inmiscuyo ya más con este señor por algo, porque se supone que las parejas estamos para apoyarnos en momentos difíciles y le pidió el divorcio. Acá tenemos en exclusiva el acta de divorcio que conseguimos, miren, aquí está, señores, se lo pidió automáticamente después que el señor se descubre que asesinó a George Floyd, ella de origen asiática, entonces la empezaron a desprestigiar un poco diciendo que era estafadora, que era la, el hermano era el otro policía asiático que estaba en ese grupete que agredieron a George, eso es mentira, todo es mentira, ella es real estate, fue Miss, no sé, de su país, no sé, Miss Taiwán, no sé de dónde es, pero era una Miss y se divorció y se cambió el nombre, no quiere saber nada con el asesino policía, así que bueno. Y recalcar, y recalcar, güerito, esto lo está haciendo a partir de todo este cohete, ¿eh? Bueno. No, dice que era un dulce, pero parece que el dulce se volvió amargo. Exactamente, mi güerito cabaretero, presionado. Oigan, pues como ven, miren, comadres, a las personas que están viéndonos en Latinoamérica, a las que nos están viendo en México, la estamos pasando muy, muy mal aquí en Los Ángeles, en todo Estados Unidos, en ciudades grandes, pero esto ya se extendió a nivel global, esto está muy feo, la gente, les vamos a pasar pruebas también de manifestaciones pacíficas, pero la mayoría de esto ya son vandalismo puro. Es muy feo lo que se está viviendo, tenemos miedo dentro de nuestras casas, tenemos miedo al salir a trabajar, que aunque nosotros tenemos una carta que nos permite estar en la calle en los toques de queda, pero tenemos miedo de, pues, la gente de otros carros, la gente que está en la calle, porque están muy enojados. Ahora, Elisa, lo impresionante es que la gente se olvidó el coronavirus, la gente ya no se cuida, no sabemos si en 14 días la gente va a caer con la pandemia, y están destrozando todo lo que hay por delante. Hoy agarraron un tractor y atravesaron las puertas de los supermercados, se llevan zapatillas, computadoras, todo, y se puede especular, se puede conspirar ya, Elisa, que hay algo detrás de esto, que pueden ser mucha gente que ya está señalada. Pues, aquí en Los Ángeles, sepan ustedes que la mismísima casa del alcalde, que acuérdense que él, de repente, a mí me cae bien porque empezó a dar ayuda a los indocumentados, fue el primero de los Estados Unidos. Es demócrata, no entiendo por qué lo atacan. Que empezó a ser, o sea, ha sido muy activo y ha sido cero racista con la comunidad latina, y quiero que sepan, sí, a su misma casa llegaron los manifestantes el día de ayer, y también iban latinos. Vamos a escuchar qué sucedió. ¡Sí se muere! 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 Sigamos entonces con la gente que sigue caminando en las calles diciendo una mala palabra contra la policía. Vamos a ver. ¡Sí se muere! 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 ¡Sí se muere Please, help me. Please, they're going to kill me. I can't breathe. My neck hurts. Please, I can't breathe. My stomach hurts. Everything hurts. They're going to kill me. I can't breathe. I can't breathe. Mama. Mama. Bueno, muy emocionante, la verdad. Muy fuerte. Esto está muy, 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 muy triste. La gente manifestándose, la verdad que eso emociona muchísimo, no sé. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es Vida. Ya. ¡Adiós!